Novelista, genio, anarquista, sabio, filósofo, Lev Nikolaevich Tolstoy, mejor conocido en occidente como Leon Tolstoy o Leo Tolstoy, es considerado uno de los mejores novelistas de todos los tiempos. Con sus obras maestras La Guerra y la Paz y Anna Karenina, ocupa un lugar en el grupo de los cinco mejores escritores de la tradición literaria occidental, junto a Homero, Dante, Shakespeare y Goethe. Sin embargo, en el libro Pequeño elogio de la fuga del mundo de Petrarca a Pascal Kiknar de Rémi Odguiri, se cuenta una anécdota muy interesante de Leon Tolstoy, que poco tiene que ver con su bagaje literario. El libro trata sobre una idea que muchos contemplan, pero que pocos se atreven a llevar a la práctica. Huir del mundo En el capítulo 3 de este libro, se relata que Tolstoy se pasó sus últimos días huyendo, específicamente la noche del 27 al 28 de octubre de 1910, cuando el autor de La Guerra y la Paz, con sus 82 años a cuestas, abandonó de repente la finca familiar de Yasnaya, Poliana, así se llamaba el lugar de donde provenía. No obstante, la huida que emprendió esa noche duró sólo cuatro días y acabó en la pequeña estación de Astapobo, donde la muerte encontró al escritor la gélida mañana del 7 de noviembre de 1910. ¿Qué motivó esta fuga in extremis y de qué huía Tolstoy? Estas preguntas han intrigado a generaciones de biógrafos y críticos literarios, sin duda, porque el de Tolstoy es un caso ciertamente ilustre, pero asimismo enigmático, el de un hombre que huye en los últimos momentos de su vida. En su larga vida, Tolstoy intentó más de una vez poner fin a su vida de burgués. Un periodista italiano de apellido Cavallari señaló que Tolstoy viajaba, pero no sabía dónde pararía exactamente. Tolstoy simplemente huía, le bastaba con eso. Como concepto, la huida consiste en dejar atrás el pasado y volver a poner en juego la vida, abrir las puertas de lo posible. Por eso, el caso de un anciano que se fuga, que se atreve a reclamar su futuro, puede parecer un empeño raro. Según Cavallari, este periodista italiano, para Tolstoy no había empeño más importante, aunque sea una sola vez en su vida poder alcanzar la suprema libertad, que para él era la de ser despojado de todas sus pertenencias, ser una alma emancipada del peso de la tierra. El mismo Tolstoy se reprochaba la diferencia que existía entre la vida que llevaba y aquella otra vida modélica por la que abogaba en sus ensayos. ¿Cuántas veces pensó en divorciarse y renunciar a sus bienes materiales? Tenía un ideal obstinadamente presente, vivir sin posesiones, vivir sin tantos objetos. Tolstoy creyó comprender que la verdadera vida es una vida descongestionada, ligera, y comenzó a soñar con alejarse de la gran vida burgués que había tenido desde su nacimiento. Una vida en apariencia brillante. Cuando pensaba que había nacido rico y provisto de un título nobiliario en un país tan grande y tan pobre, lo embargaba un malestar insoportable. Sin embargo, hasta esa noche no había sido capaz de reunir el valor necesario para dar el paso definitivo. En el vagón de tercera que lo conducía hacia su tan preciada libertad, de pronto exclamó. Estoy bien, estoy bien. Oh, qué libre soy. Con 82 años cumplidos, Tolstoy huye como huyen los niños. Es decir, se fuga. Hace una jugada. Hace lo que nunca se había atrevido a hacer. Ahora, en el ocaso de su vida, impelido por una fuerza interior que lo obligaba a vivir de conformidad con los valores más profundos, quiere darse el lujo de hacerlo al menos una vez. Con esto en mente, le escribe a su esposa. La vida no es una broma y no tenemos el derecho de abandonarla así como así. Es incluso irracional medirla según la duración del tiempo. Quizás los meses que nos quedan por vivir sean más importantes que todos los años vividos. Es necesario vivirlos bien. Como se puede deducir, el autor de Anna Karenina buscaba vivir bien aunque solo fuera unos pocos meses. El pobre Tolstoy no podía saber que la muerte pondría fin a su huida en tan solo cuatro días. Pensó que tendría por delante, quién sabe, tal vez unos meses más para vivir su aventura. Pero el último gesto de Tolstoy, pese a su fugacidad, ofrece la prueba de que no solo es posible emprender un escape casi con el último aliento de vida a última hora, sino que esta última huida, aún siendo tan breve, es capaz de conferir sentido a toda la vida, a toda la existencia, o que tal vez incluso ayude a morir en paz consigo mismo. Esta pudo ser la última lección del maestro ruso, y no es poca cosa.